Las plazas europeas mantienen las pérdidas a media sesión. La bolsa de Milán es la más castigada, se deja un 1,8% en medio de esta tensión política en Italia. Por su parte, la bolsa española retrocede en torno a un punto porcentual y continúa por debajo del nivel de los 9.800 puntos que perdió en la apertura, con los inversores muy pendientes de la cumbre del G7, donde se va a hablar de estos aranceles que quiere imponer Donald Trump. También están los inversores pendientes de la banca, que reducen las ganancias de la semana. Después de que el miércoles el Banco Central Europeo anunciara cambios en la política monetaria, unos cambios que se podrían anunciar en la próxima reunión del 12 de junio. Dentro del IBEX, tan solo dos valores cotizan en positivo a media sesión. Son las acciones de Grifols, que suman un 0,6%, junto a las de Biscofan, que suman un 0,3%. En el lado de las pérdidas, Aena y el grupo de supermercados Díaz son los valores más castigados y se dejan un 3%. Todos los grandes valores cotizan con pérdidas. En las pérdidas telefónicas se deja ya un 1,6% y cotiza por debajo de los 8 euros por acción desde hace 15 días. También cae con fuerza el Banco Santander y BBVA, con caídas de más de un punto porcentual. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española se dispara de nuevo por encima de los 100 puntos básicos. Se sitúa en el entorno de los 102, también la italiana, por encima de los 260 puntos básicos. En el de divisas, el euro pierde posiciones en su cambio frente al dólar. Hoy se cambia de nuevo por un dólar con 17 centavos.